Bendiciones, hermanos y amigos. Qué bueno estar aquí con ustedes. Soy la pastora Rodi Morales de la Iglesia de Leico, New Jersey. Y quiero compartir la palabra que a las mujeres siempre nos interesa. Mujeres de guerra. Tenemos el concepto de que una mujer de guerra es aquella que pelea, que va al batallón, que va a la guerra. No, una mujer de guerra en el mundo espiritual. No hay un hombre, no hay demonio, no hay Satán que se le pare al lado. Una mujer de guerra en el mundo espiritual. Hablar de una mujer de guerra realmente está indicando que hay mujeres de guerra que son falsas. Alguien dirá, pero ¿cómo es posible si mujeres de guerra en el mundo cristiano? Pues sí la hay. Y esas mujeres de guerra falsas son aquellas que son capaces de pedir la llenura del Espíritu Santo. Son capaces de echar fuera demonio. Son capaces de orar por los enfermos. Pero todo es falso. Una santidad falsa. ¿Por qué hay pecados ocultos? Se atreven a mucho en ese sentido. Son falsas armaduras. Ten cuidado. Las armaduras falsas son reconocen. Pero un hombre o una mujer que esté llena del poder de Dios, nadie puede engañar a otro. La verdadera guerra, la verdadera guerrera es íntegra. Por ende, es estimada por el infierno y por grandes jerarquías demoníacas. Ellos conocen tu vida y te temen. La jerarquía demoníaca conoce a dónde tú vas, sabe dónde te mueve, sabe lo que hacen y te pueden desafiar si te atreves a echarlos fueras. Quizás alguien piense, una persona que no esté bien no puede echar fuera un demonio. Sí, hay de todo. Recuerden que la Biblia dice que muchos dirán en tu nombre echamos fuera el demonio. Pero no estuvieron conmigo. Yo no los conozco porque no se vistieron de la armadura ni de la vestidura blanca que el Señor exige. La verdadera mujer de guerra es íntegra. Por ende, es temida por el infierno. La mujer de guerra sabe cambiar el entorno. La mujer de guerra íntegra puede cambiar la ley, puede cambiar situaciones difíciles. Sí, puede, porque no le teme a nadie. No hay temor en ella. Tenemos un ejemplo. Las hijas de Zelofejad. ¿Quiénes fueron? Demostraron su valentía cuando ellas no heredaban nada. No podían heredar las tierras. No podían tener ninguna herencia por el hecho de ser mujer. Pero ellas se juntaron. Su pariente había muerto. Eran mujeres, se quedaban en el aire. Pero ellas se juntaron y fueron a donde Moisés. Moisés y Eliazar. Algo ellas se atrevieron a hacer. Vamos a pelear. Fue tan así que fueron. Eliazar y Moisés se juntaron, discutieron el asunto y las mujeres cambiaron la ley. Una mujer cambia la ley. Una mujer transforma el mundo cuando está en las manos del Señor. Ahora, las mujeres siempre han sido valientes. El del enemigo se ha encargado de decir que las mujeres son cobardes. La mujer es sumisa. La mujer debe estar debajo del hombre. No puede hacer nada. Pero, ¿quién ha dicho? Una vez que Cristo ascendió, derrotó la muerte, resucitó, le entregó a la mujer el poder y la autoridad. ¿Quiénes fueron aquellas mujeres que dieron el mensaje? ¿Quiénes estuvieron a los pies de Cristo en la cruz? Mientras algunos hombres huyeron. ¡Wow! Ellas son valientes. No le permitan a nadie que te discrimine. Pero a pesar de todo, a pesar de los años, de los tiempos, y todavía la mujer es marginada, la mujer es valiente. La mujer tiene el poder. Ahora, te pregunto, ¿qué nos ha entregado Dios para demostrar que somos valientes? O para demostrar que sí podemos, nos ha entregado poder y autoridad. Se marca una diferencia. El poder y la autoridad, en Lucas capítulo 9, verso 1, te lo entregó. Lo que el Señor hacía, tú lo puedes hacer. Se nos entregó a nosotros, se le dio a la iglesia. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Se le entregó espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. No te estamos hablando de una fuerza humana que tú tienes. Te estamos hablando del poder y de la autoridad en Cristo, Jesús. Un derecho te dio potestad. Dice Lucas capítulo 10, verso 19. Te dio potestad. Te dio derecho sobre la fuerza del enemigo. Eso es grandioso. Eso tú puedes hacer sobre la fuerza del enemigo. No hay ningún estado, no hay ningún gobierno, no hay nadie que pueda luchar, que pueda bregar, que pueda contrarrestar la fuerza del enemigo del infierno. Pero una mujer o un hombre lleno del poder de Dios, sí puede parar esa fuerza demoníaca que trastornan y que cambian el mundo. ¿Qué más te ha entregado Dios y me ha entregado a mí? Oh, nos ha entregado las armaduras. En Efesios capítulo 6, del 18, te entregó las armaduras. Una espada, un cinto, una sandalia. Oh, qué bueno. Con eso tú puedes contar. Ponerte tu casco, tu protección, tu cabeza. Ponerla. Qué bendición. ¿Qué más te ha entregado el Señor? No tengas miedo. Para adelante. Eres una mujer de guerra. ¿Por qué lloras? ¿Por qué tienes miedo? Te entregó el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para conquistar. Eres guerrera. Mujer de guerra. Para conquistar. Conquistar el infierno. Para conquistar a aquellos que están oprimidos. Dice la Biblia que Cristo vino a liberar a los cautivos. ¿Y a quién te dejó? Te dejó a ti. Tú puedes. No solamente el hombre. Dios ha empoderado al hombre. Sí. Pero ha empoderado a la mujer. No estoy hablando de fenimismo. Es diferente. Es el poder. El feminismo es lo único que ha destruido la humanidad. Que ha destruido a la mujer. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando del poder en Cristo Jesús. Tú puedes conquistar a los pobres. A los enfermos. A los que carecen de un milagro. Tú puedes conquistar a aquellos que están tristes. Tú puedes conquistar a aquellos que están a punto de quitarse la vida. Tú puedes conquistar todo tu entorno. El mismo Señor nos enseñó a orar, a ayunar, a predicar. Y nos instruyó el mensaje. Un ministerio de humildad y de sometimiento que son armas poderosas. Mientras el mundo se caracteriza por las armas, por la fuerza, por la prepotencia. El poder de una mujer o de un hombre en Cristo está en el sometimiento. El poder está en la humildad. Dios mira de lejos al altivo y al humilde lo exalta y lo bendice. Es la diferencia de un hombre de Dios que se someta a sus autoridades. Que se someta a su pastor. Que se someta a una mujer a su esposo. Que entienda cuál es su rol. Son cosas diferentes. Mientras Dios más te exalta es porque tú te estás humillando más. ¡Qué bendición! Las mujeres bien armadas espiritualmente no hay quien las enfrente. Fue a las mujeres que se les designó el trabajo, el mensaje de un Cristo resucitado. Fue él, fue ahí a donde empezó esa guerra. Fue cuando se anunció por primera vez que Cristo había resucitado. El enemigo no quiere oír esas cosas. Y trató y trató de ocultar esa verdad. Que hasta el día de hoy hay tantos que niegan esa verdad. Es imposible que puedan creer que Cristo ha resucitado. El primer enfrentamiento es tú decirle al diablo en su cara, Cristo ha resucitado. Y él vino a liberar a los cautivos por Satanás. A darle vida al triste y a sanar a los enfermos para que todos sean liberados. Vamos a guerrear. No tengas miedo. Puedes, mujer, conquistar el infierno y todo lo que está en tu alrededor. Que Dios te bendiga. Adelante, mujer de guerra.